www.triunfo.com Trabajo artístico, gracias al apoyo al proyecto de Escuelas Culturales de Paz. Yo practico lo que es dibujo y pintura, soy empírico, no tengo mayor conocimiento, pero me gusta mucho el pintar, dibujar. A los niños les he enseñado lo que es pintar nuestros rituales, como el saquelu, el sekbui, la apagada del fogón que lo estamos realizando hoy, que son rituales de nuestra cultura, que nos hacen ir al pasado, mirar lo que nuestros ancestros hacían y que son unos valores muy grandes que tenemos nosotros en esa forma de expresarnos y de tener en cuenta lo que nuestros ancestros nos han ido enseñando de una forma verbal y que nosotros lo estamos retomando para que los niños más adelante también lo continúen haciendo. Principalmente con el asunto de la pintura, el dibujo, no se hacía. Se hacía de una forma muy de escuela, de los profes que ponen una tarea de los niños dibujar, pero no había como una práctica seguida que los niños la continuaran. Bueno, me parece que las escuelas culturales de paz son una herramienta muy importante porque están aportando la creatividad en los niños, están incentivando para que ellos se apropien de la parte cultural, sean más dinámicos. La creatividad es muy importante porque ellos están reflejando la parte de la identidad cultural que se está tratando de impulsar y a través de este proyecto se ha visto que los muchachos apropian la cultura. Entonces, es una herramienta muy importante para los niños. Me ha gustado estar en las escuelas de paz porque nos enseñan a pintar, a hacer cosas que yo no sabía, pero a mí no me gustaba pintar, pero ahora sí es combinar los colores y todo eso. Y los niños ya entienden, ya van conociendo. Cuando uno les dice, dibujen un bastón, ya saben cómo hacerlo. Dibujen las lagunas, ya saben cómo hacerlo. Cuáles son los nombres de las lagunas, del páramo, de nuestro territorio sagrado, ya saben. Entonces, para mí eso es una motivación de continuar mostrando lo que somos desde acá, desde nuestro territorio. ¡Con las escuelas de paz, Florida la cuesta a la paz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!